Porque eres así y no te comprendo Si dices que me quieres pero lo llevas muy adentro No puedo negarte que te quiero cada día más Pero el problema está en que no nos entendemos No sé por qué No sé Y quisiera gritarte el amor que siento yo por ti Y luego decirte tú no eres para mí Y quisiera gritarte el amor que siento yo por ti Y luego decirte tú no eres para mí Tú no eres para mí Y luego decirte tú no eres para mí Y luego decirte tú no eres para mí Empecemos a reflexionar Y decides que una vez si te quedas o te vas No puedo negarte que te quiero cada día más Pero el problema está en que no nos entendemos No sé por qué No sé por qué Quisiera gritarte el amor que siento yo por ti Y luego decirte tú no eres para mí Y quisiera gritarte el amor que siento yo por ti Y luego decirte tú no eres para mí Tú no eres para mí Tú no eres para mí Y luego decirte tú no eres para mí Y quisiera gritarte el amor que siento yo por ti Y luego decirte que tú no eres para mí Y quisiera gritarte el amor que siento yo por ti Y luego decirte que tú no eres para mí 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 Tú no eres para mí